¡Oh, oh, oh! ¡Palmas arriba, tigre! A ver dónde está todo. ¡Va! ¡Eje! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me alejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual, yo te sigo a amar Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa, pues tira ¡Arriba! Tira, tira para arriba, tira Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor No lo soñé Se enderezo y brindo a su suerte No lo soñé Te ofrecio mejor que nunca Loco a flojo Nos fuimos volviendo los locos Este vapor de nuestro amor Nos embriagó con su mejor Un pancara naval interminable Nos hizo otoño Nos hizo otoño Tu vida irresponsable Y lo que quieres A ver, para, prenderme todas las luces de la gente Mirá, a ver el colchón de palmas Y lo que quieres Mirá, alito Y lo que Me encantó, gracias Feliz Bicentenario No sé si soñaba No sé si dormía La voz de un ángel Y lo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Tu beca y la tierra Tu beco semilla Celebra la vida Celebra la vida Es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida ¡Lito Vitale!